¡Gracias! Tú quieres volver y yo no entiendo nada Tú quieres volver y yo no entiendo nada Voy atravesando el reino por su pelo Y aún en medio de vacunarse del desierto Y aún en medio de vacunarse del desierto Voy atravesando el reino por su pelo Y aún en medio de vacunarse del desierto Queda lejos, el desierto queda lejos Me encanta el reino por su pelo Y aún en medio de vacunarse del desierto 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 No, atravesando el reino, no sabemos Que en el medio de la ciudad, del desierto, que en el fondo Atravesando el reino, no sabemos Que en el medio de la ciudad, del desierto, que en el fondo Atravesando el reino, no sabemos Que en el medio de la ciudad, del desierto, que en el fondo Atravesando el reino, no sabemos Que en el medio de la ciudad, del desierto, que en el fondo Atravesando el reino, no sabemos Atravesando el reino, no sabemos Sensaciones, recuerdos y historia A mi memoria que me encanta El camino que cabe la noche En este vivero mirando Ando de coche, a la luz del coche En el pared, bailando, bailando Con el cielo tenerte aquí En el pared, bailando, bailando El pared, bailando, bailando Con el cielo tenerte aquí La vida que queda En este lugar Por primer lugar En este lugar Con el tiempo En el pared, bailando Más a la luz del coche A la luz del coche Me llena y me quedan, ¿por dónde vas a pensar? Ahora vas, con esa forma, causándote enoja ¿Dónde andará tu paso? De vivir lo que sé, no sé ¿Por qué no me sentí? ¿Por qué no me sentí? ¿Por qué no me sentí? Quiero que no me sentí, no sé ¿Por qué no me sentí? ¿Por qué no me sentí? Como haya sido en ella Hace unos años Que es un momento de vivir No sé si no me sentí No sé si no me sentí La vida te llega, te llega, te llené ¡Gracias! 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 ¡Gracias!